La muerte de Javier López Chabelo generó que algunos internautas recordaran momentos emblemáticos que protagonizó el popular actor y presentador, por ejemplo el video de su reencuentro con Pepito que tuvo lugar en el 2010. Durante Mojoe, programa conducido por Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, se le rindió un homenaje especial a Chabelo y uno de los invitados fue Martín Ramos Pepito, con quien el conductor realizó algunas películas que se volvieron emblemáticas en su trayectoria, por ejemplo Pepito y la lámpara maravillosa en 1971 y Chabelo y Pepito contra los monstruos de 1973. En la emisión, las conductoras le dieron la bienvenida a Pepito, a quien Javier López no veía desde hace muchos años, por eso reaccionó con emoción. El presentador de televisión recordó que Martín fue seleccionado de un casting que se hizo cerca de 300 y pico de niños, él fue quien salió para participar en las películas, trabajamos e hicimos cuatro películas, íbamos a hacer la quinta película cuando algo pasó y eso hizo que se convirtiera en millonario, ahora un millonario aburrido. A mí me sacaron de mi casa y ocho días después conocí a Chabelo y fue un impacto, señaló Martín quien actualmente está alejado de la actuación y mantiene un perfil bajo en redes sociales. Pasó mucho tiempo sin que nos viéramos y nunca tuve la oportunidad para agradecerle todo lo que hizo por mí, porque nunca tuve estudios de actuación, mi familia no está ligada a ningún medio de comunicación y Javier me brindó todo su apoyo, agregó Pepito. Entonces, Chabelo recordó que en esas películas el director, José Estrada, que era el mejor que había en el cine mexicano, me decía ¿qué vamos a hacer? y era de tal cosa, entonces construíamos la escena jugando, por eso en la película se ve esa unión tan grande. Luego, Martín contó una anécdota de esos tiempos, jugábamos apuesta porque se me olvidaban los diálogos, yo no tenía experiencia, entonces era un coscorrón o un dulce y siempre Javier estuvo ahí. Yo era el que me comía el dulce, dijo Chabelo con una sonrisa. Por último, el famoso agradeció al programa por reunirlo con su viejo amigo, fue una experiencia muy agradable, me da mucho gusto verlo, se los agradezco de corazón. Encontrarme con este hombre con el que hice las películas que a la fecha siguen pasando y creo que no te da nada, ¿verdad? A mí tampoco. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.